Como lectoría que estuve, no fui muy complaciente con la película que había elegido Marisa, hoy quiero decir que me parece absolutamente todo lo contrario. Bueno, ya se han hecho tantos elogios que no hace falta subrayarlos. Me parece perfecta en algún sentido como a muchos de nosotros. Me ha gustado mucho lo que comentabas del preludio, porque es el preludio a todo lo que va a venir, y que efectivamente quizá el resto de la película en un sentido se sobra, porque no solamente es mi full man mirándola, es mi de Iberma, como un desprecio absoluto, y luego eso sí, como una cierta cara de complacencia, como eres mi hija, pero como un desprecio inmenso. Entonces, bueno, todos estos elogios que van a ir por delante. Me pregunto, de alguna manera, en relación con algo que ha salido, ¿cuál es el papel de los varones? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de los varones para el Iberma? Para la hija, para él. Porque de alguna manera, si yo no hubiera visto esto en la relación entre un padre y un hijo, por supuesto que el padre puede ser muy frío, distante, pero ¿por qué el hijo no se libera? Pues de alguna manera yo pienso que, pienso, si no lo podríamos ver así, no se libera porque de alguna manera quiere seguir manteniendo a ese padre onipotente. Es decir, es que el hijo no habría mandado al padre. Bueno, a mí me parece que quizá la culpa del Iberma, culpa a la que vuelve, yo no tengo la esperanza de la carta final, que me parece que es una vuelta al comienzo. Yo también voy a realizar. Y se culpabiliza. Entonces yo diría, se culpabiliza porque no asupa su verdadera culpa. O una culpa más estructural. La culpa más estructural, a mi modo de ver, sería, sigo manteniendo esa imagen de madre onipotente. Y como la quiero seguir manteniendo, quedo presa en ella. Porque si ella hubiera accedido, Lee Fullman, como hija, a sus propios límites y no hubiera querido emular el ideal de perfección que la madre le presenta, había tenido muchísimos elementos para abarrar a esa madre. Tú puedes ser una gran pianista, pero tú, por ejemplo, soy mujer, soy capaz de amar a un hombre. Tú, en cambio, a tu marido, a mi madre, no le amaste, le abandonaste. A Leonardo le abandonaste también. Y ella, en vez de coger ese camino, que significa renuncia a ese ideal de onipotencia, pero naturalmente me realizo como mujer, queda presa, de alguna manera, en la misma imagen de la madre. Y eso a mí sí me parece mortífero, porque la carta final me parece que es otra vez lo mismo. Bueno, yo voy a hacer un chiste. Yo, digamos que es verdad que esto lo refleja, pero que si se analizara, por ahí tendría una salida, ¿no? Ella. No, digo porque estaba en ese trabajo, porque esto aparece. Es como un recertumbre. Y de verdad que es repetitivo. Lo que pasa es que hay que hacer un lazo y un enlazo, ¿no? Si hubiera alguien que la sostuviera, pero ella también está en un lugar onipotente. Le tiene que cuidar a todos. Es decir, no, ella ni siquiera se puede, dice, me libero o me suicido. Pero ni siquiera puede hacer ninguna de las dos cosas. Sigue apresada en ese vínculo con él. Y el marido que la consuela sale a llamarla, Eva, Eva, ven para acá. Una cosa, Eva iba a ser llamada Elena. Eva cambió, es decir, que nunca pensó en Eva, en poner a Eva, Eva. Y Elena le pone, y va a poner como la bella a Elena. Y la pone a la otra como grotesca. Pero bueno, ahí hemos estado viendo que hay dos puntos. Pero ella también se coloca en un lugar onipotente cuidando a este. Bueno, ahí yo también estuve pensando mucho este tema que estás comentando y que están comentando por el lugar del hombre. Pero dice Freud que hay tres destinos en la sexualidad femenina, ¿no? Una que se inhibe, que en parte es una parte de mi visión, de Eva. La otra que se identifica con un lugar masculino. También podría ser, ¿no? Porque ella está mirando, observando, cuidando a todo lo... Y la otra que sería la salida, que sería el poder que matara a esta madre, que la matara simbólicamente dentro de ella. Entonces, esa sería la tercera salida para poder acceder a una relación y a una elección de objetos diferentes que no fueran esos objetos que la mantienen encerrada en una casa o en un cementerio o en esa inmovilidad. ¿No? Que sería... A mí me impactó muchísimo esa inmovilidad. También es cierto que es la inmovilidad de las películas de Berman. Pero precisamente la inmovilidad de las películas de Berman es lo que Malena de algún modo también nos traía. Nosotros hemos crecido con ese mensaje de reflexión, ¿no? Que no son las películas actuales que todos usan, digamos, Zapping y todo, sino que todo transcurre en el tiempo. Y cuando Freud explica la relación madreja antes del edipo, él habla de algo imantado, algo... ¿Cómo le dices? Una cosa imantada, una cosa que no se mueve, inmovilizante, ¿no? La líbido se apega, pegajosa, en ese sentido. Y... Viscosidad. 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 Que no se puede, se separa como un chicle y vuelve otra vez. Es un poco eso, es lo importante. Por eso me llamó la atención toda esta reflexión que estamos haciendo, pero es que ella no llega a eso. Es decir, que es mostrar lo que pasa, que como dentro de toda nuestra cuestión, digamos, a mí me parece apasionante, por eso lo impactante, es la vigencia. Y además, fíjense que Freud descubre el lugar de la función de la madre muy cuando ya tiene su teoría hecha y tiene ya organizado la estructuración del psiquismo ya en la segunda tópica y todo lo que... Y en los años 30, él va a decir y se va a sorprender, va a descubrir algo que estuvo siempre ahí, ¿no? Eso es lo impactante en el sentido de eso que parece mudo, pero que tiene... Por eso hablaba yo de una realidad inadvertida. Lo digo esto porque en la clínica también nos puede pasar que aparece ese vínculo como inadvertido. Cuando aparece bullicioso, es lo que podemos ver, pero es un vínculo que puede aparecer muy... Como una tabla, digamos, como una tabla, al igual de las películas de verbo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alicia, y muchísimas gracias a todos. Y nos despedimos hasta el próximo año. Vale. Gracias.